Música ¡Corten, corten, corten! ¡Está mal, Rodrigo! ¡Corten, no! Música 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 Mía, este malísimo está todo. Don Jogito, está malísimo esto que ha acabado. Le he mandado traer una sopa de orejas para que todo... Música 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 Ya me la pilló este. Música A propósito voy a desentonar. Y no le voy a hacer dobra a todingo. Música 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 Mía, no me pongan las batidas, pues. Música Música Música